En medio de la cotidianidad de la vida urbana, un grupo de personas conocido como San Marcos del Futuro se ha unido para marcar una diferencia significativa en la vida de los perritos de la calle, llevándoles alimento y cuidado en medio de su necesidad. Entre las actividades que nosotros hacemos es la alimentación de animalitos callejeros, pues no hay nadie quien vele por ellos. Entonces nosotros, un grupo de amigos, decidimos comprar comida para los animales y salirles a repartir. Ya tenemos un año y medio de estar haciendo esta obra, procuramos salir una vez al mes, un sábado al mes. Sin más recursos que la voluntad y el amor por los peluditos, este grupo de amigos se movilizan a diferentes puntos de San Marcos, entre ellos la Colonia 10 de Octubre y Calle El Guaje, para compartir unas ricas croquetas con sus amigos de cuatro patas. Pues para mí es como ver a otra persona que necesita ayuda, para mí ellos son alguien que no tienen a nadie que vele por ellos y uno pues le nace del corazón velar por los animalitos y verlos en esta situación de calle, uno quiere hacer algo por ellos y a veces lo mínimo que uno puede hacer es alimentarlos. La esterilización también ocupa un lugar importante en la agenda de San Marcos del Futuro. Ellos comprenden que este es un paso crucial para controlar la población de perros callejeros y garantizar su salud a largo plazo, por lo que hacen un llamado a instituciones o personas amantes de los animales a contribuir con el proyecto. Si quieres conocer más de esta causa, puedes seguirlos en Facebook como San Marcos del Futuro. Con imágenes e información de Dennis Argueta, este es un informe para LaPrensagrafica.com. Gracias.